Para todos mis compañeros, quiero preguntar, ¿cómo se la pasaron el fin de semana? ¡Bien, bien! El Jackie yo sé dónde se fue de vacaciones. ¿A dónde? Aguas calientes, carnal. ¿Cómo sabes? Mira, hasta el de las colchas le hizo su camisa al Jackie con su tigre y todo. ¡Bien! ¡Perdona que está bien! Se regalan tu camisa y voy a perder la ferecita de San Marco. ¡Es bautista, mi amor! Yo también estoy un poco aguitado con Luisito, carnal. ¿Por qué? Porque ya no trae su corte divertido de calabaza partida a la mitad, carnal. Porque ya no me gusta tanto. Oigan, vamos a recibir el primer duelo de la noche. Que son dos personas cargadísimas de personalidad. De este lado, la que quiere tener un hijo con Don Cheto. ¡Ay, caray! ¡Ay, no! ¡Gricelda! A ver. Y de este otro lado, el que viene a escondidas de su esposa para poder traer a su sobrino, Francisco. ¡Qué fuerte tiene! ¡Vá, tira! Y es porque son el viejo. ¡Vá a estar bueno esto, eh! ¿Qué les parece si arrancamos con la historia? De Griselda. ¡Véale! Vengo desde Buenache, Washington Tengo 26 años y soy originaria Orgullosamente del bello Estado de Oaxaca, México Y estoy felizmente casada Y mi marido se llama Daniel No les digo el apellido porque no quiero que lo agreguen En Facebook, más esas tóxicas Lagartonas, porque para tóxica y víbora Solo yo, yo soy bien Arremangada y alborotada Cuando yo canto, y la raza se prende Y vine a Tengo Talento Mucho Talento por dos Propósitos, un beso de Don Cheto y un hijo de mi Gordito, panzudo, bonito, hermoso Que siga tocando la tambora El viejillo me dio un beso Pero el chamaco me lo debe Que hoy a mi se la vasectomía Me agarró el doctor y me hizo como Doble yñudo allí Pero estoy muy enojada con él, porque anda de tanga fácil Con Ana Bárbara Para poder continuar En la competencia, tengo que enfrentarme A Don Francisco Ayala Lo siento mucho, pero voy a ganar yo Están de acuerdo que hay de looks a looks Y este look no tiene abuela Es que este look No quiero parecerme ni a Jenny Este es el look creado por Grisel Mota Eso Aparte, algo está viendo el caballo que tiene el ojo pelado Es que lo que pasa es que hoy me puse tanga roja para enseñártela Y eso me está viendo aquí Oye, lo del hijo me tiene atarantada Digo, no porque yo tenga celos o algo ¿Sabes qué? Estoy bien enojada contigo porque andas de prostipirugolfo dejándote besar por Ana Ella me robó un beso y pues ni modo Oye Griselda, ¿y cómo te fue con tu marido con este coqueteo que trae Don Chetito? Pues fíjate que se puso contento porque dijo Elegiste buen partido para compartir Es lo que digo yo ¿Ese es tu esposo? ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es tu socio! Ah, ¿cómo está querido socio? ¿Lo querramos o no? Compartimos los dos A la misma morra ¡Cálmate! Querido socio Pero también, también Un hijo del Jackie lo acepto ¡Cállate! Ahora sí se va a enojar tu marido Ya cállate y ponte a cantar No, no se enoja Si me dijo que por qué no le pedí a uno a Pepe ¡Mírate! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya, ya Ya tiene el trato hecho Sí Ah, pues así como tú También acá de mi lado, pero en hombre Entonces, para acabar Griselda y Jackie, esténse los dos No es cierto, no es cierto Ok, a rato te espero En el marrio tengo el 418 ¡Ay, ya! ¡Córdeese, por favor! ¡Córdeese! La gente va a creer Otras cosas Ay, no, 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 no Cura, cura ¿Qué vas a cantar esta noche? Traje el tema de las chacalos Vale, mi amor Para ti te va a quedar muy bonito Defiéndolo como creemos que lo vas a hacer Y vas a triunfar esta noche en este duelo ¿Tienes talento? Mucho talento Me buscan por chacalos Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me crié entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi madre Cuando cumplí los 15 años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera En el famoso parral El parallón y la sierra También Estados Unidos Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza pericara Que buena voz Bravo, brava la Griselda Pues nos evoca a la diva Pero ella tiene lo de ella ¿Eh, muchachos? A mí, la verdad La potencia de tu voz Y en un principio Tu afinación me sorprendió mucho La neta Tuviste momentos En que te semitonaste Pero tu personalidad Repito Y tu potencia de voz Me encantan Y definitivamente Te veo como que Si la suerte te sonríe Puedes llegar a grande Gracias, gracias Muy bien Mira esos detalles Nada más Y síguete divirtiendo Y disfrutando Cuando estés en el escenario Es la primera vez Que bailo más Cantando esta canción Porque casi nunca lo hacía Pero yo dije Eh, hoy voy a A volarme las trancas Eso Siempre perra Nunca imperra Griselda ¿Qué pasó? Creo que intimidas a Don Cheto Un poquito No, no intimidas A ver, espera Me quiero ver No sé Lo veo muy callado Don Cheto No, al que viene Lo que pasa es que No, baby, baby Baby, baby Ahora me toca a mí Yo dije que lo iba a hacer Ve que está asustado Para el chompo No, no El cachete Que para el cachete Ana Bárbara ya está Ahora está con la mirada Ya te está echando Aquitos de enojo Ana Bárbara trae pistola Este es matona No te preocupes Mira, esto que voy a hacer Te va a doler Te lo regalo Ay, Dios mío Ay, 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 ay Don Cheto Don Cheto Acabas de perder todo esto Bye Ándele, Don Cheto Qué triste casa Y si quieres hablar con alguien Háblale a mis pompos Ni regolado Ni regolado lo quieren, Don Cheto Ya vamos con el Cholo Ayala Venga, venga Vamos Vamos con el Cholo Ayala Ok, muy bien Falta ver al próximo participante Que es Francisco Ayala Y lo veremos Al regresar Este duelo continúa Con el tío Francisco Ayala Tío Raza Ya llegó el candado docente Aquí estoy Tengo 52 años Y vengo desde la fronteriza Ciudad de Nogales Sonora, México Trabajo en la construcción O como se dice en México Soy albañil Y pues aquí estamos en la batalla Por el que se desenvuelva Mi sobrino Ángel Carrasco Y vamos a darle con todo Para venir la primera vez No había nadie Que lo trajera Y el único que estaba disponible Era yo Pero pues cometí un error Me voy a avisarle a mi mujer Porque Pues dije que iba por material Y tardé cuatro días Para volver Ya estaba acá Y pues tenía que calarme Y que el mundo ruede O sea, darle hasta donde Llegara Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Hoy me toca competir Con Griselda Y hojas Petra Ya lo oí cantar Y cantar muy bonito Pero Claro que sí confío en mí Tengo en la mente Que voy a pasar Y voy a pasar Y voy a pasar Y arriba del campo 77 Voy a pasar Voy a pasar Míralo ¡No manda, viejón! ¡Franco! ¡Franco! Buenas noches Qué bien se ve, don Francisco Se quitó los lentes Se quitó la cachucha Oye, a lo mejor quedó Estar que tan elegante Pero yo sí le tengo una pregunta Qué bárbaro ¿Cómo le ha hecho Ahí en su casa? O ya arreglo la situación Ya le contó a su esposa Ya lo dejaron Mi esposa todavía no me perdona Ok Ay, mi amor Apenas estaba haciéndole Al coche con Levi's ¿Qué quiere decir Coche con Levi's? Coche con Levi's Un coche elegante Elegantito con Levi's Oye, ¿tú quieres Que aquí en la cámara Te ayude con tu esposa? Pues ella de hecho Me compró la camisa esta Y me dijo ¿Sabes qué? Va, cabrón Vete para allá No me hagas bronca Ahora sí me avisaste Vete Pero si no pasas Ni voltees para la casa Ay, en la madre No me hagas eso Vérate Pancho Que está la vara muy alta No, ¿estás capacitado Para pasar esta noche ¿Sí o no, Panchera? A hui hui Déjate que la greña machín De bien a bien Para que vea tu ruca Que no viniste a payasear Ya está, mi copa Así nomás Pierro Muchísimo talento Andy Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Esto lo hace muy bien Que la vida Que tu cuerpo se seque Y que de repente Te lo lleve el viento Eso, Pancho Eso, Pancho Bien, Paco Me lo veo aquí Yo vine a payasear Mi copa Pancho Por lo que La verdad yo Estoy muy impresionada Don Pancho Porque Usted de nunca haberse Subido a un escenario Lo hace muy bien O sea, llega muy bien A los agudos Me gusta Me gusta la verdad Como se ve cantando Yo solamente voy a decir Una cosa A la cámara Pase lo que pase Esta noche Es una petición De la bandida De Ana Bárbara Déjalo entrar Por favor Ya es todo A mí sí me gustó O sea, Ana Bárbara Prácticamente No sé por qué No te gustó Mire, yo aquí siento Y voy a decir la verdad Mi querida guerrera Vengadora Vengadora Es la que más duda De Pancheras No La mera neta Porque está poniendo Palabras en mi boca Yo nomás Es lo que yo Apercibo Es lo que yo Apercibo Apercibo Yo también A ver También ella lo apercibí ¿Tú también lo percibes? A ver ya Vamos a ver ¿Qué opina ¿Qué opina el playera Del chavo Del ocho allá? Grocero No sé Qué tal A ver Quítatela Esa es la playera Del chavo Del ocho Y don Ramón Antes de hacer la votación Me gustaría Que le dedique unas palabras A su esposa Pancho Ah ok Para que pase lo que pase Lo perdone Claro Mira amor Lo siento Lo hago público Tenías toda la razón Eso no se debe de hacer De salir así sin avisar Estuve mal Lo reconozco Yo estoy seguro Que si tú me hicieras eso La verdad Me ibas a Me ibas a matar Me ibas a matar Me ibas a matar El corazón Es sincero Pancho Ay que bonita Palabra Don Pancho Él no quiere Su perdón Quiere su voto Chicas Que por favor Pase Griselda Al centro Ay no 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 Por favor Felicidades a los dos Primero que nada Porque la verdad Hicieron un trabajo Increíble Quiero que se saluden Muy bien Que lindo abrazo Comencemos entonces Con el señor Pepe Garza Ay Yo lo que pienso Es en una carrera artística Mi querido Luis O sea me imagino Que esta persona Puede Más o menos Construir una carrera Los dos En este caso Los dos En este caso Pero yo voy a votar Por Griselda Abrión Gracias Ana Bárbara Aunque deseo de corazón Que a mi querido A mi querido Pancho Su esposa la apoyara Para una carrera Por lo que vi esta noche Griselda tiene el apoyo De su marido ya Y se nota esa seguridad En el escenario Y hoy Mi voto también Es para que Dos Dos a cero Gracias Jackie Boy Mi voto es Por la admiración Y el respeto Y el cariño Para mi compa Francisco De verdad Mira muy bien Muy bien Francisco Se la arriscó Carolina Ross Lo puedes empatar O lo puedes definir Yo creo que los dos Tienen una carrera Por delante De alguna manera Creo que pueden encontrar El camino Si de verdad La música Es su sueño Y Y esta noche Yo me decido Por Griselda Griselda Acaba de avanzar A la semifinal Con Pancho Usted es una persona De un alma Muy transparente ¿Qué siente En estos momentos? No pues O sea No me queda otra Más que seguir adelante Apoyar a mi sobrino Seguirlo adelante No ha pasado nada Conservo a mi esposa Yo le pedí perdón En público Y lo que salga De aquí en adelante Es una aventura Es una Es una Es una experiencia Nada más Felicidades Lo despedimos Con un fuerte aplauso Está bien Ahí está un viejo Vaya con su sobrino Que lo vamos a ver En un ratito Pancho Ok Griselda Se emociona Felicidades Gracias Gracias Felicidades Muy bien Continuamos Con el duelo Número 2 Que son dos niñas Que hablan Muy poquito español O casi nada de español Ellas son Ángel Y Ariana Y las veremos Al regresar ¿Cómo te sientes de pasar? Me siento bien Pinche perrona Bien Empoderada Bien perro empoderada Felicidades Mejor le quito el micrófono Antes de que siga diciendo Más palabrotas Felicidades Qué bueno que están los duelos De cuartos de final De Tengo Talento Mucho talento ¿Están listos para ver El segundo duelo Venga mi amor Querido chavo del hoyo Don Cheto Déjale en paz Y vaya por unos tirantes Digo perdón Perdón Que ya siga Perdón Lo dice el señor Que se puso una cortina O sea Cambió No Los dos se ven bien guapos Ya Antes de irnos hoy Antes de irnos Quiero que te quites el saco Y te vamos a poner en producción El gorrito de los finales Para que veas Ay no sean feo Yo lo dije de broma Don Cheto Lo dije de broma Mi amor Vamos ahora con el duelo Número dos Que pase al centro El escenario Del pueblito más chiquito De Texas La mariachi Que no habla español Angel Jiménez Ay que hermosa Que bonito vestido Y de este otro lado La muchacha Que acomoda los juguetes En el Walmart de Ontario Con un poquito más de español Pero no tanto Ella es Arianna González ¡Bravo! ¡Gualdio! ¡Wow! ¡Qué bonitas se ven las dos! ¡Bellas! ¡Bellas! ¡Qué hermosa! Muy bien Llegó el momento Que se enfrenten En este duelo musical ¿Ok? Apenas terminen Los jueces van a decidir Cuál de ustedes dos Avanza a la semifinal Y comenzamos con la historia De Angel I'm 20 years old And I'm from Kingsville, Texas Mi español es muy poquito Omos nati I live with my mom My mom is actually Biologically my grandma I'm studying music education At Texas A&M University Keensville To be a mariachi director Even though I don't speak Spanish I still have such a big love for it It helps me bring more of my Mexican roots out And I'm proud of that And my life back at home changed a lot I had a radio station interview For the local radio I had our local Telemundo Come over to my house And interview me And I'm very proud To represent South Texas here Tengo talento Mucho talento Bienvenida Mi querida Angel Angel Hola, hola ¿Cómo va el español? ¿Conquisto mejor? No te preocupes Mi inglés está bueno También Mi inglés sin barreras En inglés sin trancas Aquí también De canela de arroz Muy bonito Lo habla muy bonito Don't worry ¿Cuál canción escojita para tonight? Iris del Maya Iris del Maya I want to tell you that There are a lot of artists like you That they sing in Spanish very well And not necessarily Speak Spanish So don't worry Just enjoy this moment Because that's the most important thing Right now And It's your feeling And I give you the best wishes Thank you ¿Quiere usted hablar inglés como Carolina Ross? Inglés sin trancas Llame al número que aparece en pantalla ¿Tienes talento, Angel? Mucho talento Let's go, let's go for it Baby Muy bien Muy bien Rebuso 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 De Santa María Bien Mestizas que bailan Llenas de alboroso Increíble ¿Cómo puede interpretar así? En los cingados mil De mi vaquería Alvarada blanca Trotan de los pozos Calvitas de baja de la tierra mía Alvarada blanca Trotan de los pozos Calvitas de baja de la tierra mía ¡Abra! 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 Alcanza, ¿eh? ¡Guau! Pero mírate, yo, o sea, yo me quedo con esa duda de cómo es que no habla español, si canta en español. Con el zapato, brazo, verdad, ¿verdad? Bueno, ese sí tuvo ahí un poco de complicación. No, no, Luis. No, yo lo escuché muy bien. Ella está como yo, que nos da vergüenza, como que nos juzguen por no hablar bien. Quizá yo en el inglés, concheto en español también. Hay que romper. Eche su preso, sí. ¿Cómo se ordenan unos tacos, por ejemplo? Aquí es la taquería, puedes ordenar unos tacos. Y pelado. Y pide unos taquitos en español. ¿Cuántos va a querer, oiga? Un taquito en fríjoles y... ¡Ah, qué perro! Y oiga, queso, por favor. De hambre no nos morimos, chingada. Yo digo cheese hamburger y qué. Exacto. Un chingues de encendió. Angel, felicidades, lo hiciste muy bonito. Falta ver ahora a tu compañera para ver cuál de las dos avanza a la semifinal. Ella es Ariana González y la veremos al regresar. Dime, una saturida y puro pa' delante. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el tiro? Creo que suena genial. ¿Sabes? Me siento emocionada. ¿Sabes? Me siento... ¿Sabes? Sí, sí, sí. We know. We know. No. No entendimos. No entendimos. No entendimos. Una gran artista como Carolina Ross, Ana Bárbara, I mean. Pero hoy compito contra Angel Jiménez. Ella es genial. Su voz es tan fuerte y me encanta el que se suena claramente. Me siento confiante. Siempre te doy 100%, 110%. Esa va a ser una buena lucha. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Bienvenida. Una super estrella. Está increíble tu outfit. De verdad. Con sus botas rojas y todo. Son de mi... That's mi mamá. They were hers when she was little. My time. Las guardó para ti. When she was my age, she used to ride in escaramuzas. Ah, ya, ya. Y mi papi, you know, te regaló a ella. Ah, qué bonita. Qué bonita. Pero they look better than me. No. Hoy tienes que hacerlo hermoso, ¿vale? Pues claro. ¿Qué vas a cantar? Pues claro. Serenata de Lupita Infante. Pues qué padre, pues que sea tu noche, mi amor, porque hoy compites. Y realmente quisiera que dieras una gran actuación. ¿Tienes talento? Muchísimo talento. ¡Eh! Eres tú lo más grande de mi vida. Es chiquito el mundo si me mira. He venido a recordarte que te amo como no te lo imaginas. ¡Bien, no, 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 no. Eres tú la pasión que no se acaba. De tus besos estoy enamorada. No te asuste que tu casa se aparezca cantando una dama. ¿Quién dijo que las mujeres no llevan ser en nada? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Me encantó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Y a todos los movimientos y toda la cosa! ¡Qué bonito! ¿Y a todo el movimiento? ¿Tienes practicando la salada? ¿La practicaste mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí. ¡Beauty! Este... ¡I like your expressions! ¡A little robotic, pero in the way! ¡Ay, lo que esto! ¡Ay, lo que esto! ¡Era como que ya sabía dónde estaba esperando el... ¡Ting! ¡Le choca eso un poco! ¡Oh, sí le ensayó! ¡No sea así! ¡A ver! Quiero decirte que ella tiene 18 años. Sí, pues dile, pues algo perrón. O sea, está chiquita. Sí, algo perrón fue. Pues que lo hizo muy bien. A mí me encantó. Tiene... En inglés. Ah. You have a very beautiful voice. You have... ¡Ay, ya se entiende! Tienes mucha potencia. Tienes un vibrato precioso. La verdad, me recuerdas así con el vibrato, de repente, como a Selena. Bueno, a mí. Sí. Como que de repente me recordaba así, no me queda más y todo esto. Muchas gracias. A mí, eres grandiosa. ¡Gracias! ¡Me hablo inglés! Elegiste una buena canción, la cantaste bien, tu outfit está muy bonito y tienes Very Good Vibes. ¡Ah! ¡Qué lotes también! Very Good Vibes. Está mucho mejor en el español, ¿no? Sí. A ver. Yo entiendo. Pide los tacos aquí con nuestra queridísima amiga taquera, Christy. ¿Qué va a querer? De cabeza. ¿Qué va a querer, oigan? Dame dos de asada, dos de pastor y dos de pollo. Con todo. Con todo. ¡Claro! Ella no se come todos esos tacos, pero no le digan a Don Cheto. No, los de cabeza, los de pollo aquí se los inventaron. Ok, pase ya el centro del escenario, corazón, porque llegó la hora de votar. ¡Ay, Dios mío! Que pase Angel también al centro del escenario, por favor. Quiero comenzar con el voto de Don Cheto. ¡Amen sin performance! ¡Bien perrón las dos! ¡Se le fue la voto! ¡Pero I have to choose one! ¡Tengo que escoger una! ¡En tonight! ¡Bien perrón, que soy para la inglesa! ¡My vote goes for Ariana! ¡Ariana tiene un voto entonces! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Ariana! ¡Seguimos con inglés, sin barreras! ¡Carolina! ¡Yo derecha como flecha! Quiero hacer esto, pues, que esté equilibrado, porque la verdad, las dos me gustaron mucho, entonces mi voto va para Angel. ¡No manches! ¡Uno y uno! ¡Muy bien! ¡Las dos son grandes! Vamos con Ana Bárbara para que define el Jackie. Esta noche, en conjunto, como show, decido por Ariana. Dos votos para Ariana, uno para Angel. Pepe Garza, francamente, yo no quiero decidir esto. ¡Hombre! ¡No va a pepe, jale si no, eh! Es que, para mí, cada una tiene como que su enfoque, su onda especial. ¿Entonces tu voto es para Angel? Mi voto es para Angel. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No se dobre, Jackie! ¡Qué pegarse lo empata! Jackie, voy. Me la dejaron muy difícil, la verdad. Pero definitivamente, pues, obviamente, es un concurso. ¡Ay, ya, ya! Mi voto, esta noche. Jackie, venga, con el alma abierta. Para Angel. ¿Cómo? Mi voto es para Angel. ¡Para Angel! ¡Angel! Entonces avanza a la semifinal. Te despedimos con un fuerte aplauso, como te lo mereces. ¿Qué pasa con tus compañeros? Gracias. Esperamos verte pronto. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente? Me siento muy bendecida. Mi mamá está viendo. ¡Ay, mamá! ¡No, no llores! ¡Ahí está, mamá! ¡Dale algo a ella! ¡Ay, sí, mamá! ¡Ay, es tan hermoso! ¡No, vamos a poner a la bestia! ¡Ahora te amo! Ahora dile algo en español a tu mamá. ¡Regálaselo! ¡Te quiero mucho, mamá! ¡Ah, qué lindo! Angel, estás en semifinal. ¡Felicidades, corazón! Gracias a todos. Pasa con tus compañeros, chula. Muy bien. Vamos al duelo complicado. El de tres participantes. En este caso, son tres compositores. Es el primo del Joss, Giovanni Insunza. El compositor de Culiacán, Sinaloa, Raúl Beltrán. Y el que le escribió un corrido a sus maestros, Alonso y Gareda. Uno solo avanza, y eso lo veremos al regresar. El chico del apartamento 512, el que es en mi pobre corazón. ¡Raza! Seguimos aquí en Sin Pelillos en la Lengua. Y este es el Duelo de la Muerte, Giovanni, Raúl y Alonso. ¿Listos, muchachos? ¡Listos! Vamos a ver quién se lleva el triunfo esta noche. Este está en desventaja, compadre. Le falda, sombrero, compadre. No, compadre, quizá se lo parece Tachuela, compadre. No, mejor no. Vamos a ver quién gana. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Yo pensé que le estaba dando una chiripiol que ahorita que él hizo así al pop. No te creas, mi amor. No te creas, mi amor. Ya viste. ¿Qué pasó? No te creas, mi amor. No te creas. Hemos traído de bajada a Luisito y a Don Cheto. No te creas. Es bromita. Este programa hemos jugado con Terri. El son pensó que se había salvado por lo del pelo y resulta que... No, hombre, me pegaron un gancho. ¡Pum! Vamos a recibir un duelo muy fuerte, ¿ok? Son tres compositores muy buenos, ¿ok? Vamos a recibir al que maneja tractores en Portville, California. El primo de Joss Favela, Giovanni Insunza. Bienvenido, Giovanni. Al que le compone canciones a su padre que lo guía desde el cielo. De Culiacán, Sinaloa. ¡Raúl Beltrán! Y al que le compuso un corrido enojado a sus maestros. De San Luis, Arizona. ¡Alonso Higareda! ¡Irero! Alonso... Alonso entró con cara de susto. ¿Puede ser, Alonso? Anda, el 100. Anda, el 100. Él es el más chiquito de los tres, tiene 17 años. ¿Quién? ¿Tú, Alonso? Sí, tengo 17. Yo digo que entró, vio sus rivales y dijo... No, no. No lo pongo nervioso. Para el talento no hay edad, mi amor, venga. ¿Qué les parece si comenzamos con el de Caytime, Sinaloa? Vamos a ver la historia de Giovanni. Mi papá, desde muy niño, me enseñó a trabajar en el campo. Ese es mi trabajo de día a día. Y me gusta la chamba del campo porque de alguna manera me recuerda a mis raíces. Yo soy primo de José Alberto, más conocido como Joss Favela. Y la neta, yo no quería decirlo porque yo vengo aquí buscando lo mío y no quiero que la gente vaya a pensar que me quiero colgar de su fama o de algo. O sea, yo estoy aquí porque le estoy buscando yo mismo. También a lo mejor, ¿por qué no? Pues alguna canción acompañado, pues de alguna pista, ¿no? Que también él se pueda desarrollar en el escenario. A veces practico frente al espejo para ya no sentirme tan nervioso como la última vez. Si yo me vine para acá es para enfrentarme a lo que sea y a lo que venga. ¿Qué dice mi compa Giovanni, Zunza, viejón? Nada, viejo, aquí estamos muy contentos y felices de volver a estar aquí. Ahora ya lo veo bien acuariado, con sombrero y toda la cosa, poniendo en alto Caetíme, Sinaloa. ¿Te gustó tu participación? ¿Te viste en televisión? ¿Qué sí? ¿Qué no te gustó de ti? Cuéntanos. Que la vez pasada sí venía muy nervioso. Sí, la neta, sí, Giovanni. Macizo, machín, venía nervioso, viejo. No le eché leña al fuego, don Chico. No, se lo digo, ¿por qué hoy ya no viene? Ah, bueno. Es la primera vez estar aquí. Ajá. Hoy viene el pueblo viejo, o sea, es como cuando... Claro. ¿Cómo le explico? ¿Cómo te parece a tu primo ahorita? ¡Ay, ya sé! ¿Por qué que dijo eso? Es la expresión. Es como de Caetíme, ¿verdad? Ahora no trajiste tu guitarra, eso me llama la atención, what's happening. Ahora sí, ando bien gringa yo. Bueno, tomé el consejo de mi compa Jackie, que me dijo que, ya sabes que es estar tocando con la guitarra y... Y estar cantando. Estar cantando cuando es tan fácil. Sí, exactamente. ¿Y ahora qué? ¿Los muchachos son camaradas suyos o prepararon una rola especial, otra composición? Va a ser un cover, que me gusta mucho. En especial se llama Quiero charlar con la muerte. ¿Tiene talento? Mucho talento. ¿Qué pago a la vida por todo lo que me ha dado? Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado. ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy para Caetíme? ¿Qué pago a la vida por todo lo que me ha dado? ¿Qué pago a la vida por todo lo que me ha dado? ¿Qué pago a la vida por todo lo que me ha dado? ¿Qué pago a la vida por todo lo que me ha dado? Eso me gusta, a pesar de que tienes como gestos de tu primo, que es muy querido aquí en este show, fue jurado también, no copias, no nada, porque luego hay una tendencia entre parientes, entre hermanos, y eso me encanta de ti. Yo lo único, la verdad, que te diría es de que trataras de cuando estés cantando no meter tanto la mano en la bolsita. Sí, ya me lo habían dicho. O sea, trata así como de, eh, de, eh, ya sabes. Creo que un tip nervioso, yo creo de... Pero todo bien. ¿Qué opina, don Cheto? Yo opino que trae todo el porte así, sinaloense, de esos vatos que cantan ahí, que son de pueblo, que son de rancho, que son cantantes, me gustó mucho, también felicidades a los muchachitos ahí, a mi hijo del bajo también. A ver, ¿de dónde es usted, compa? ¿Dónde eres tú? Sí, sí anduve por ahí, por ahí anduve por ahí. Ay, cálmese. ¿Por dónde era joven? Ay, anduve yo, de Faceto. ¿Qué anduvo si ando, don Cheto, por ahí? Sí, pues mi modo, bonito. ¿Qué da? Felicidades Giovanni, falta ver a dos muchachos más antes de saber si avanza o no a la semifinal. En este momento vamos a ver la historia de Raúl. Tengo 21 años y vengo desde Culiacán, Sinaloa, México. En Culiacán solamente me he dedicado a la música desde que soy pequeño. Presentaciones, 15 años, bautismos. Me ha tocado hacerla de llantero, de lavador de carros. Trabajé en una fábrica de almendras. Y ahorita pues me acaban de correr la última chamba que tenía, que era ayudante de cocinero, pero pues ahí andamos. Ahorita ver qué sale. Esa vez canté un tema que yo acababa de componer. Es una rola muy especial para mí. La historia de la canción es porque mi papá falleció cuando yo tenía seis años y quise dedicarle mi actuación a mi papá y a mi familia. A mí me emocionaste muchísimo, te felicito y quiero escuchar más de tu obra. Y para cuartos de final he preparado otro tema mío de mi autoría y de mi composición. ¡Paisano! ¿Qué dice Paisana? ¿Cómo anda? Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué andamos? ¿Ciandas chingazos? ¿Te viste en la televisión? Sí, me gustó mi presentación y a la gente también le gustó mucho. Me están pidiendo que saque la canción en plataforma. ¡Ey, pues jálese de una! Pues ya andamos en eso, ya andamos en eso, nomás que como no puedo salir a México, se me dificulta un poco, estoy esperando acabar el concurso. ¿Los enfrían? Sí, aquí puedes buscar un estudiecito, aquí puedes ir grabando. El pedo es... El problema. El problema. Ok. El problema es que aquí están más caros los estudios, pues, son como 500 dólares. Órale, ¿qué vas a cantar hoy? ¿Una canción tuya? Un corrido, composición mía. Ah, mira. A ver qué les parece. ¿A quién le escribiste el corrido? Cuéntanos. El corrido, no sé si contarle la historia del corrido. Pero, ¿por qué está peligroso? ¿Por qué? No, lo que pasa es que no pide autorización, pues. ¡Ah! Entonces, si la persona me da autorización, ya al final platico. A ver, bueno. Bueno, tú dale, tú dale, Raúl. Vamos a disfrutarte. Vamos a chame. Mejor así, mi amor, sin decirlo. Dime talento. Mucho talento, Diego. Eso. Hay una historia detrás del personaje. Hay muchas cosas que no salen en la tele y que la gente aún no sabe. Hay otra vida debajo de ese bigote. Y aunque el pelo no era blanco, él tuvo que acostumbrarse a usar sombrero. Hoy será aquel señor de rancho para lucir como grande. Con mucho orgullo dice que es michoacano. Aunque de un rancho muy humilde, él acepta que no fue bueno pa'l campo. Ni pa' la escuela, pero su madre quería que le buscara la vida y que siguiera estudiando. Mientras él iba y le buscaba en el gabacho, con su abuela quedó a cargo. Pero es que a veces nunca sale lo planeado. A los quince años tuvo que salir del rancho. Se lo aventaron por el cerro caminando. Después en una cajuela lo retajaron. Y cuando vio la luz de nuevo, él esperaba haber llegado. Pero pa' su mala suerte era la migra y lo dejaron encerrado. Y cuando vio la luz de nuevo, él esperaba haber llegado a la vida y lo dejaron encerrado. Lo veo que trae los cojitos. No, si quiero llorar, si quiero llorar. Porque no esperaba. Ya me hicieron un correo, compas. Pero este es muy personal. No, pero está bien bonito. Te lo agradezco mucho. Lo que pasa, oiga, que me gustó. Dije, me gustaría hacerle como una cumbia o algo porque usted es un personaje chistoso. Pero me puse a ver su historia y dije que se vieron caminando por el cerro. Sí, me llegó aquí bien machín. Entonces, ahí está la segunda parte y quiero que le escuchen lo que me dice yo. No, si me esperaba mucho, vale. Ey, yo quiero que pongan la pista y que canten la segunda parte. No, luego. Es que me voy a llorar. Yo no quiero llorar yo. Ay, don Chico. Yo lo conselo en mi pecho. Que pongan la pista, hombre. Y ya no derecho. Pero voy a llorar, eh. Voy a llorar. ¿Cantamos la segunda parte? No, 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 no. No, 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 no. Y así nació Don Chico al aire al que le canto su corrido. Con muchísimo respeto me dirijo a mi compa. No, 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 no. Ay, qué bonito. No, pues voy a llorar yo, vale. Yo voy a llorar yo. Yo voy a llorar yo. Es que tú ya estáis. Ay, qué bonito. No llores, hija, porque luego estamos a llorar y vas a una lloradera aquí. Oye, mi amor. Aparece la Rosa de Guadalupe aquí. Qué sensibilidad para la pluma, para tocar el alma. La verdad, con las palabras mágicas, sin más ni menos, que uno necesita comunicar. No, mi compa, muy bien. La neta, la neta. Permítame tantito. Es así. Permítame. Bien, Pepe. Este es para ti. Ya nos pusimos todos aquí. Sí. Ay, me reservo mi opinión por obvias razones. Creo que me viste en un lado muy personal. Y te agradezco mucho. Qué momento tan emotivo, ¿no? Ay, sí. Muy bien, bueno. Está muy pequeño. Falta un participante más y vamos a verlo al regresar, ¿ok? Gracias, gracias. Cerramos este duelo con Alonso y Gadera. Tengo 17 años y vivo en San Luis, Arizona con mis papás. Yo se puede decir que no trabajo, pero lo que trato de hacer es ayudar en la casa a mi mamá. Barriendo, sacando la basura. Y en vez en cuando me sale uno que otro trabajito ahí componiendo corridos para la raza que me los pide. Y desde los 14 años comencé a cantar, a componer y a tocar la guitarra. Una vez me mandaron a detención por haber llegado cinco minutos tarde a la escuela. A llegar a la casa agarré la libreta y les compuse unos corridos a los maestros. Pero ya van muchas culebras que se me... De hoy me toca competir contra dos buenos compositores. Yo confío en mí y voy a demostrar que sí puedo. ¡Ay! ¡Alonso! ¡Risa, mi compa Alonso! Hola. ¿Cómo andamos, viejo? ¿Cómo ve la competencia? No, pues sí está dura. Sí está dura, pero usted trae lo suyo. Este, hoy voy a cantar un cover. ¿O qué, cuál, qué, cuál? La híbrido. De Virland. De Virland. Así es. Es que eso es como tu estilito, ¿verdad? Sí, agradecida. Lo digo por las patas flacas, igual que Virland. ¡Don Cheto! ¡Ah! ¡Oh, qué malo que eso me... Oye, flaquito, la vez pasada la canción fue tuya, ¿verdad? Sí, así es la mía. ¿Y cómo te fue con las maestras? No, pues al contrario, pensé que me iban a reañar. No, me felicitaron. Me dijeron que muchas felicitan. Oye, Alonso, pero les dijiste culebras y todo y no te dijeron nada. Pues no. Pero fue en sentido figurado, ¿verdad? Así es. A mí si me dijeron culebra, me agüita. Cálate con la del híbrido, pues. Ya estamos. Cristi, spin it, let's go. Me conocieron muy verde y el que es bueno nunca pierde, pero un día dije que está bueno y nadie va a detenerme, les gano el billete. Por no entender el idioma, el indio se quedó en el llano. Váyanse a mostrar mi madre agarraditos de la mano. Que hablen entre sus espaldas como están acostumbrados. Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo. Podridos, hipocresía, yo soy rey, ustedes. Y no hablo de la baraja, hablo de que valen muy poco. Ahora se ando generando y Dios me protege del cielo. Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo. ¡Está fuerte! ¡Eso! Ahí está el compa Alonso. ¿Qué tal del compa Alonso? Se dejó venir con toda la cenar, compa Pepe. Pero yo ya la vi a usted cantar esa canción, Don Cheto. Pues es que pega mucho en la radio. Es una canción que le funcionó a Virlán. Ajá. Pero, pues, a Virlán. En este caso, compa, siento que todavía tienes mucha influencia de él. Tuviste varias desafinaciones, Alonso. Pero no necesariamente estás listo para ser una estrella. Por lo que veo es que te gustan mucho los temas de arranque, los temas de acá, tiradores. Está bien. Ya ahí hay una pauta, ¿no? Entonces hay que seguir esa línea y poco a poco te vas a convertir todavía en una gran estrella. O sea, ya lo eres, pero lo vas a hacer cada vez mejor. Gracias. Llegó el momento de decidir este duelo. Que pasen, por favor, Giovanni y Raúl al centro de escenario. Ay, qué mendigos nervios. Don Cheto. Ah, ¿yo? ¿Con quién empiezo? Digamos. Pues yo, a mí me gustaría ser el último, pero si me toca primer, pues le atoro. No, les voy a decir algo. Yo creo que Don Cheto mejor que quedes al final porque le hicieron un corrido a él. Sí, sí, sí. Por eso le había preguntado. Yo empiezo como toda una bandida que soy. Ana Bárbara. Y les voy a decir algo. A mí la historia que me tocó, el corazón, sin lugar a dudas, fue la de Raúl porque trajo el paquete completo en mi humilde percepción, aunque los tres me encantaron. Muy bien. Un voto para Raúl. Carolina Ross, voy contigo. Híjole. Mi voto es para Raúl. Dos votos para Raúl. Lloré mucho, lloré mucho. Vamos con Pepe Garza. Está dificilísimo hoy. Creo que cada quien tiene lo suyo y yo quisiera darle la oportunidad al compa. Sí, es cierto también, es que está cañón. Un voto para Giovanni, dos votos para Raúl. Entonces sí voy contigo ahora, Yaqui. ¿Va que va? En esta noche, para mí, me encantó su show y aparte, soy fanático de su talento. Mi voto es para mi compa Raúl Beltrán. ¡Wow! Raúl Beltrán está en la semifinal. Muy bien, felicidades. Está bien, su voto está bueno. Un aplauso para Giovanni. Está bueno. Sí, sí. ¿Qué? Y un fuerte aplauso también para Alonso. Felicidades por el trabajo que hicieron. Lo que pasen con sus compañeros, muchachos. Raúl, ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar en semifinal? Se siente muy chingón, aunque no quiero que se tome como que yo me aproveché de contar mi historia. No, no, no. Por eso, al inicio, no quise decir como que era para él. Tú lo cuidaste, no te preocupes, porque nosotros te sacamos la historia tranquilo. Pero para la otra, vamos a hacer algo diferente, para que no digan que van a pasarse. Independientemente de lo que cantó y de lo agradecido que estoy, como se mueve, como canta, como entona, la habilidad que tiene para componer, la habilidad que tiene para componer, todo eso fue el conjunto que lo hizo ganar. Raúl, felicidades, hermano. Estás en semifinal, bro. Gracias, gracias. Pásalo. Ahora vamos a recibir a un duelo fuerte. Una es la que se cuelga del pelo, Alondra. El otro es Tulga, el hombre fuerte de Mongolia. Los dos son los mejores en lo que hacen. Todo esto es Al Regresar. Muy bien, continuamos en estos duelos de cuartos de final, que cada vez, digo yo, se ponen mejor. Ay, la verdad, sí, ahora. Estoy disfrutando demasiado. Muy emotivos, mucho emoción. Muchos sentimientos a flor de piel, la verdad. Las decisiones son muy difíciles de tomarlas, ¿no? O sea, porque hay mucho talento y pues se enfrentan grande contra grande. De acuerdo. No, es así que es que esté uno... Muy disparejo, ¿no? Este es más difícil porque los dos son los mejores en lo que hacen. No me digas. ¿Ok? Que pase primero. Desde Guadalajara, México, la que se cuelga del cabello. Alondra, Ortega. Bienvenida, Alondra. Alondra se va a enfrentar al hombre fuerte de Mongolia, Tulga. ¡Tulga! ¡Qué al guardia! ¡Ángimo, Tulga! ¡Eso, Tulga! Mucha suerte a los dos, o sea, toda. Los admiro sinceramente a los dos por lo que hacen. De veras. Así que comenzamos este duelo con la historia de Alondra. Hola, yo tengo 25 años y vengo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hace cuatro años comencé a practicar la suspensión capilar. O sea, la van a colgar de las leñas para que entiendan, ¿no me da? Es algo muy doloroso, pero lo hago porque me gusta más de lo que duele. ¡Dios, se avienta, se avienta! Me gusta la sensación de estar en el aire y flotar. Recuerdo las primeras veces que me colgué del cabello y fue una experiencia muy rara porque no podía parar de llorar. Aunque ya no me estaba colgando, me he ido acostumbrando al dolor cada vez que lo practico. Ahora, para yo poder seguir en la competencia, tengo que competir contra Tulga. Es muy increíble lo que él hace y es un contrincante muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbara, Alondra! ¡Oh, Alondra! ¡Qué bárbara! ¡El mejor que yo he visto! Mira, este... Querida Alondra, con ese cuerpo de mujer jalisciense... Muchas gracias. ...que es un cuerpazo, que no es un cuerpo menudito, ¿sí? Hacer lo que haces es increíble. ¡Qué chulada tenerte, verte, tomarse una expresión! La verdad, pues sí, nos sorprendiste, propusiste algo nuevo y en lo personal yo jamás había visto un espectáculo como el tuyo. De verdad, te voy a sacar más seguido. Ya sé. Así del cabello, del cabello a mí no me ha tocado ver que se agarra. Muy bien, muy perfecta. Muy única. Felicidades. Muchas gracias a todos. ¿Sientes dolor ahora mismo, Alondra? Ah, no. ¿No? ¿Nada de dolor? Porque estoy muy feliz y estoy emocionada. Ya después, cuando te quites... Ah, ya cuando me enfríe, ya vamos a ver. Yo quiero preguntarte... ¿Y cómo calientas? Ajá. ¿Y cómo calientas? Tú me la imaginás así de... No me agarraba el chongo. Así el novio, así el novio. ¡Oh, masaje y capilar! No, ahorita los pelillos de Culiacán me ayudaron a calentar. ¿En serio? ¿De claro? ¿Cómo? Pero me imagino que del cuervo, pues, o sea, pero el cabello... ¡Oh, masaje y capilar! ¿O qué? Sí, me levantó un pelillo de Culiacán ahí. ¿Qué pasa en los pelillos, por favor? A ver, ¿cómo? No, 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 no es rosa. ¿Cómo se calienta? Es muy fácil, para que vea cómo se calienta. No, sí. A ver, espera, espera, espera. Ay, no, me da miedo, me da miedo este hombre. Así se calienta. Así se calienta. Pero es en serio. Sí, en serio. Mira, no lastimen, ¿eh? Ay, no, despacito, muchachos. Ay, no puede ser. Ay, caramba, padre. ¡Hombre! Uy, oye. Bájala, Cristo vencedor. Y así lo calentamos. Oye, el pelillo sí tiene fuerza, ¿eh? Claro, claro. Y lo estoy entrenando a él, y lo estoy entrenando a él. Muy bien, gracias. La dejamos, ¿verdad? Gracias por irte. Gracias por irte. Gracias. Ay, no. Primera, primera mujer que escucho que lo calientan los pelillos de... ¡No es cierto, no es cierto! Ay, no sé. Me pasé, me pasé. Muy bien. Falta ver a otro acto fuerte también, ¿ok? El mejor en lo que hace también, igual que Alondra. Pero tú. Él es Tulga. Y lo veremos al regresar. Algo que está perro. Algo que está perro. Que toda la gente viva. No sé si se puede morir con esta canción. Y para cerrar este duelo llega el gran Tulga. Yo estaba en Tango Talento, Mucho Talento, last year. Unfortunately, I didn't finish because I had accident in Mexico City. So this year, I'm back more stronger again because I have unfinished business. I am 37 years old. I'm from Mongolia. And I live in Chicago, Illinois. I've been performing 15 years in professional career. Right now, I'm performing with Pepe Agugliars, Harifios Infrontares. What I do is require lots of practice, lots of times, training, years and years. Go Tulga, go. Go Tulga, go. Go Tulga, go. Gracias por ver el video. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Túlga. Y yo creo que si quieres ser un artista, tienes que ser crazy first. Tienes que ser crazy because this career is about that craziness. Señores, esto que acaban de escuchar, Carolina Ross, en solo dos meses habla inglés así con English like shit. English like shit. El nuevo curso de inglés. Lo hace muy bonito. Lo hace muy bonito. O sea, él tiene que... Y él no tuviera los dientes fuertes y todo ese cuerpo si no comiera... Señores, para que usted no diga alimentation, English like shit, el número que abre en su pantalla, llame para el curso, English like shit. Carolina Ross, ya aprendió a Navarro, ya aprendió a Navarro, ya aprendió a Navarro, ya aprendió a Navarro, está a punto de comprar uno para la siguiente temporada andar bien. Gracias. Y tú, Jackie, ¿qué? No, no, yo no hablo. Jackie, habiéndote... No, viejo, no, no, güey. Jackie, usted más dígale, I love the palo. ¡Ey! ¡Dios! No, becheto, ese sí sé. No, Jackie, la party del palo, pues. It's really, really hot. Huge. Huge and hot. It's really, really hot, eh, Tulga. Oigan, los veo riéndose mucho. Me llegó el momento de decidir si Tulga o Alondra avanzan a la semifinal. Ay, caramba. Ay, no, plebes. Que pase Alondra en estos momentos, por favor. Carolina Ross, me gustaría conocer tu voto. Ay, Dios. Bueno, pues ya quedando aquí, ¿verdad? Yo creo que la persona que más me sorprendió esta noche fue Alondra. Muchas gracias. Primer voto se lo lleva Alondra. A ver, Don Cheto. Ahora voy con el Jackie. Ah, con el Jackie. Una persona que piensa que los dos están locos. No, la verdad es que los dos actos me parecieron muy, muy padres, muy sorprendentes. Y realmente no había visto algo igual, menos a alguien cargando un poste con fuego o con sus dientes. Está cañón, ¿verdad? Es algo que sí me quedé como... Así como está el set nublado, así que qué onda. Híjole, mi voto... Derecha como flecha. A Alondra. Wow. Muchas gracias. Dos votos para Alondra. A ver, si quiere... Con Cheto. Ah, bueno, con Cheto. Definitivamente los dos muy impresionantes. Y yo cuando vi a Tulga hacer lo de las llantas, dije, no, pues, Alondra se lo llevó de calle. Ya cuando se colgó con el palo ahí... Ay, caray, caray. Cambié de opinión y mi voto esta noche para Tulga. Ay, caray, caray. Dos... Dos votos para Alondra. Y uno para Tulga. Y uno para Tulga, sigue. Estoy con Don Cheto. Esta noche es para Tulga. Perdónenme. Tulga, muy bien. No sé, Alondra eres lo máximo. Dos votos para Tulga. Alondra eres lo máximo, pero... Y dos votos para Alondra. Muchas gracias. Él nos fue llevando mucho estrés, no sé. Ya. Ya. Máxima atención, por favor. No, pues... Está bien ya, Navarra. Depegarza. Falta su voto. Ok. Tengo dos votos para Tulga, dos votos para Alondra. Ay. Lo que usted decida, va a ser. Es muy difícil tener que votar por alguno porque los quiero ver a los dos, pero mi voto va a ser por Tulga. No me digas eso. Tulga, entonces, avanza a la serie final. Tulga. Estás en la siguiente ronda, hermano. All right. Thank you, thank you. Estabas perdiendo 2-0, pero regresaste. Muchas gracias. Y lo tomaste y ganaste. Viste a semifinal. Oh, estoy sorprendido. Thank you. Thank you. Get judges. You are amazing, Tulga. Thank you. What you do is super amazing. We are very excited to see your next performance. All right. Gracias. I know that you are going to impress us again. All right. Thank you. I will try. Please. I will learn, okay? Falt a un solo duelo. Uno muy complicado. Son dos niños de 13 años. Los dos son encantadores. Y se van a enfrentar al regresar. No se muevan porque eso está... Está bueno, familia. No se muevan. Raza, seguimos aquí en Sin Pelillos en la Lengua. Estamos en los cuartos de final con el tiro de los más pequeñines de este programa. Con Lucero, Ángel y Parra. Regan. El polvo de Tulga quedó en el aire todavía. Sí, ve nomás. No lo podemos sacar, eh. Los voy a hacer entrar por otro lado para que no saben a patinar ahí los participantes. Sí. Vamos a darle la bienvenida por este lado. Desde Las Vegas, Nevada. Ella es... Lolito. Pasa, Lolito. Ay, tan chula. Qué bonita te ves, Lucerito. No lo puedo creer. No le gustó que le diga Lolito, creo. ¿Puede ser? ¿A poco no? ¿No te gustó? Es tu hermano, ¿no? A ver, eres Luis Coronel, estás perdonado, pero sí, no me gusta. Gracias. Perfecto. Y desde Sonora, su tío arriesgó hasta su matrimonio por poder acompañarlo hasta acá. ¿Cómo olvidarlo? Él es... José Ángel Carrasco. ¡Eso! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué hermoso José! Y arrancamos con la historia de Lucerito. ¡Venga! ¡Hola! Mi nombre es Lucero, tengo 13 años, vivo en Las Vegas, Nevada, con mi mamá y con mi hermano. Se llama Gael y tiene 8 años. Me jala el pelo, me dice que canta horrible, pero yo sé que muy en el fondo sí me quiere. Porque cuando está con mi mamá, dice, Lolito canta bien bonito. Me dice Lolito, no podía decir Lucerito antes, cuando era un bebé, entonces, ni modo. Ya sé que va así para toda la vida. ¡Ay, qué bonito, Lucerito! ¡Sí, ok! ¡Qué bonito, hija! Me gustó cantar porque siempre escuchaba a mi mamá cantar cuando ella se arreglaba y se maquillaba. Cantaba puras canciones de Ana Bárbara. Estoy muy orgullosa de mí, pero ahora me tengo que poner más las pilas y poner más 100, porque si ya estoy en cuartos de final, tengo que darle más duro. ¡Hola, mamacita querida! ¡Gracias! De la capital, así le dicen a mi pueblo, Río Verde, la capital del mundo. ¡Ah, sí, sí! ¡Caramba! ¡También nos dicen a Mazatlán! ¡Ay, basta ver! También digo que Culiacán es la... Pero Río Verde, Río Verde sí o no, mami, que está precioso. Río Verde, Río Verde. Oye, Lucero, y esa relación tan especial que tienes con tu hermano, ¿verdad? Que se la llevan de pleito. ¿Qué te dijo por tu participación? Como que ahora me quiere, porque me dijo, lo hiciste muy bien. Siempre te quiere. Te salió bien padre, que no sé qué, no sé qué. Mi hermanito es súper mega fan de Donchetto. Ay, qué bueno, el único que tiene en la vida. Hasta habla todo con la I, ya me bañí. ¡Ay, no! Y no sé qué. Donchetto, repare eso, por favor. Ya se le pegó el Chetoñol, niños, por favor. Y fierro por la trescientos y que no sé qué y que... Ya hablan Chetoñol, Donchetto. Ya, vale, ya, ya. Y que dice tu mami de todo esto. Está más nerviosa que yo ahorita. Sí. Ay, hermosa. Y que me dijo que le echara muchísimas ganas, que me divirtiera mucho. Eso. ¿Cuál canción cantas para divertirte esta noche? El jaripeo. El jaripeo. El jaripeo. Arriba Río Verde y arráncate, mami. ¿Tienes talento? Mucho talento. Eso. Eso. Me gustaría el jaripeo en las fiestas de mi pueblo. Me gustaría el jaripeo en las fiestas de mi pueblo. Porque no hay otras iguales en todito el mundo entero. Porque no hay otras iguales en todito el mundo entero. Me gusta mirar los toros y los charros jineteando. En el jaripeo la fiesta más grande de allá de mi pueblo. De allá de mi pueblo. Oh, my God's love. Oh, my God. Oh yeah. Oh, my God. Ohh, Oh, my God. Oh, my God's love. Oh. C'est malo. Ale, oh, no, no. Oh, my God. Tiene prolensis. Llega, oh. O sea. Pero más para aclarar muchachos Hay mucho polvo y eso lastima las cuerdas Hasta yo sí ¿Qué lastima el oído o qué también? No Pepe, por el acto de Tulga Está de Tulga tu mano Así de que cala, tranquilita ¿Verdad que tú sí ensayaste muy bien tu canción y tus falsetes? Me maté todas las noches ¿Estás triste? Estoy decepcionada de mí ahorita No ¿Por qué, hermosa? ¿Por qué, hija? ¿Sentiste las fallas? Ay, no, mami, no No, 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 no Ay, mami, no, 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 las enfermeras Vente, mi amor Vente bien Yo también quiero brazos Ay, mamá sí Las magas Oye, no pasa nada, mi amor Estás bien chiquita Estás bien chiquita Estás bien chiquita ya Cantas bien chiquita Perfecto en mi casa En el hotel Te digo la verdad Te voy a decir la verdad Te salió precioso Hubo dos o tres cositas Pero la verdad El talento no está en cuestión, ¿vale? Te voy a secar estas lágrimas Lucero No todo es malo, Lucero Así es Te vas a llevar cuando menos el abrazo No, no, Pepe Mira, ya sabes que él es así Estoy en contra de ti Es muy dulce Tiene una simpatía impresionante Lástima que se desafinó tanto Pero... Yo siento mucho orgullo de ti, muñeca Realmente eres una estrella en crecimiento Me da mucha pena tus lagrimitas ¡El chavo del ocho! ¡Ay, Dios mío! Oigan, me distracé del chavo Para sacarle una sonrisa Eso era Eso era Eso era Y yo ¿Y si la abrazo? ¿Y si la beso? ¿Y si la abrazo? ¿Y si me lo envía la lágrima? ¿Y si la abrazo? Está como la canción de la niña de la mochila azul No se divierte con nada Ya, ya le saqué una sonrisa Ya me he quedado tranquilo Ay, chocha Serito, tú muy bien, ¿eh? ¿Cómo dice mi hermano? Que canto horrible así me salió ¡No! Ya, me voy a regañar Popis, tranquila Estoy muy orgulloso de ti, hombre Te voy a presentar a mis hijos Para que vean lo que es no tener talento No, para presentar a mis hijos Es decepcionar a sus padres No, chiquita, tranquila Oigan, Lucerito Quiero que estés contenta, ¿ok? Falta ver a José Ángel ¿Ok? Y eso va a ser Al regresar ¡Báilale, báilale! Cerramos este duelo con el sobrino José Ángel Carrasco Hola, solo tengo 13 años y vengo desde Nogales, Sonora, México Vivo con mi abuelita, mi hermana menor y mi mamá Me gusta cantar desde que tenía 3 años En cuanto cumplí los 13 años, audicioné y pasé la audición Pero no había nadie en quien me trajera a Los Ángeles Mi tío, al verme triste, decidió traerme Pero no le dijo nada a mi tía O sea, a su esposa Pues no lo sé No lo iba a dejar, tal vez Es la tía regañona Pero no le digan a mi tío Desde muy niño siempre he querido ser cantante Por eso para mí esto es muy importante También no le puedo quedar mal a mi tío Porque otra vez volvió a traerme 3, 2, 1, 2 ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Señorita DJ! ¡Esa no es una canción para recibir aquí a... Pero era rola para ti, hombre Pero, oye, Don Cheto, esto no ve más allá Ok, ¿cómo estás, José Ángel? Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo viste al tío? Pues, bien ¿Sí era? Sí ¿Sí levanta notas altas el viejón, eh? Oiga, Don Cheto, en la biografía yo vi que aquí mi niño dijo No sé por qué mi tío no le dijo a mi tía Lo cual me hace hacerte una pregunta ¿Sigues pensando o sigues creyendo que debió haberle dicho a su abuelita? Pues yo digo que sí le debería de haber dicho ¿Y tú viste la pelea? ¿La pelea entre tu tía y tu tía? ¿Te enteraste o no? Cuando llegamos, mi tía estaba ahí bien picuda Bien picuda, perra, sinujadísima, claro ¿Cuál canción preparaste para esta noche? El Pastor Ay, qué bonita canción, me encanta Mi amor, yo me muero por oírla contigo ¿Tienes talento? Mucho talento ¡Venga! ¡Venga! ¡El tío no había volado! El Pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flauta y va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas Es un prodigio también, él Del Pastor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a visitar el viejo! ¡Ve, fiel chiquita nomás! ¡Hombre, me morió! ¿Cómo estará el tío? ¡Pase el tío! ¡Dompaño, pásele! Cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¡Vale, hombre! ¡Él era el bueno! Desde un principio se los dije, él era el bueno, él era el indicado Yo nomás vine a acompañarlo, me llamaron y va, 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 pum, 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 troné Mira, está el resultado ¡Pum, pum, 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 troné! ¡Ese era el propósito! ¡Pum, pum, 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 troné! ¡Pum, pum, 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 troné! ¡Miejo, cómo lo ves! Oiga, José Ángel Mande Me recuerda a mí cuando estaba niño, así cantaba yo ¡Ay, sí, sí! ¡Hijo! Eres genial el ángel es que tienes que lo haces de una manera tan natural y para mí fuiste lo mejor de la noche muchas gracias que chulada, que bendición y sobre todo, tiene también buen cuido de parte del tío el tío siempre lo va a cuidar tiene buena guía vamos a aclarar una cosa José Ángel si es tu tío el amigo aquí no es que te robó para venir aquí a que ganes explotarte ¿es tu tío? ¿es hermano de tu papá o de tu mamá? es de mi mamá el señor ahí que agarró en el mall y que dijo, ven para acá, yo quiero ser tu tío no, Cheto te ha apuntado te pido afuera no, está dudando de la sangre lastiman sí pues, no, estoy jugando es broma ¿cómo se le ocurre decir eso? es lo que digo Francisco, no se enoje con Don Cheto Francisco fue sin querer queriendo todo bien no pasa nada llegó el momento Don Cheto de votar caramba que pase por favor la bella Lucerito que linda con su vestidote que hermoso se ven los dos hermoso de acuerdo muy bien yo sé que no se ve serio esto porque Don Cheto me hizo disfrazarme del chavo del ocho pero pero llegó la hora de votar vamos a empezar con el señor del bozarrón Don Cheto gracias mi querido chavo del ocho el acto que se me hizo que está más cerca de la semifinal y probablemente de la final es el de José Ángel muchas gracias un voto para José Ángel vamos contigo Carolina Ross ay Dios mío mañana mañana yo miren ya se los dije a los dos me encantan yo quisiera verlos a los dos en la final así que voy a hacer esto equitativo yo le doy mi voto a Lucero para que esto sea equitativo no porque no creen ti bello yo es porque creen los dos y voto para Lucero de verdad los amo y voto para José Ángel a ver yo quiero ser la que siga esta noche fue una noche muy difícil yo creo que de las de las cuartos de finales para mí aunque han corrido mucho los nervios y todo desde mi trinchera con la sensibilidad me voy a solidarizar esta noche por lo que hizo bien mi querida Lucero wow dos votos para Lucero y uno para José Ángel suena extraño pero así lo siente mi corazón también Caro estoy contigo no es que los dos estuvieron espectaculares o sea además es admirable que a su edad están plantándose en un escenario además preparándose para hacer un número y pues como bien decimos hasta el mejor cocinero se le va el tomate entero y es que suceden los detalles y en esta noche yo voy a decidir por mi copa José Ángel wow muchas gracias máxima atención por favor para evitarles sufrimiento aquí a los chicos voy directo con José Ángel José Ángel entonces avanza a la semifinal Lucerito eres una gran artista sigue practicando y te vemos aquí cuando tú quieras que pase por favor Griselda Angel Raúl Tulga y todos en realidad porque ellos son los semifinalistas de esta noche Música 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 Gracias por ver el video.